Muchas gracias por seguir junto a nosotros y en esta oportunidad Bolivia Decide 2019 continúa realizando una evaluación constante a este panorama electoral cuando estamos a dos meses y un poco más de que se puedan llevar adelante estos comicios. Hoy en la oportunidad quiero agradecer la presencia de Rafael Quispe, diputado de Unidad Demócrata. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Arunta, hoy, Cacho. Buen día, hermanos. Buen día, ya, ya, todos los hermanos y hermanos. También agradecemos la presencia de Edwin Cacho Herrera, asambleísta de Sol.vo y candidato a senador por Comunidad Ciudadana. Bienvenido. Buenos días, Héctor. Un saludo especial a Rafael y a la audiencia. Muy bien. De inicio yo quiero consultarles lo que recientemente y lo que está más fresco, lo que pasó en Potosí. ¿Cuál es su opinión al respecto después de este impasse que se ha tenido entre algunos seguidores por Comunidad Ciudadana y gente que protestaba? Don Carlos Mesa los ha calificado de masistas por todo el conflicto y estas reuniones con concepto. Con concepto. Inicio con usted, por favor. Bueno, estamos con posibilidades de decir ya en este momento que esta campaña electoral va a ser una de las campañas más duras que ha vivido nuestro país en el último tiempo. Ayer lo que ocurrió en Potosí es una muestra del matonaje político que está utilizando el MAS en contra de Carlos de Comunidad Ciudadana. Carlos que estuvo desde el miércoles en Potosí, que tuvo mucho contacto con la gente, mucho recibimiento en las calles, en las plazas, en los mercados. Carlos tenía que hacer lo mismo ayer en la mañana en Potosí antes de dirigirse a Sucre y un grupo de provocadores del MAS rodeó el lugar donde estaba Carlos. La intención era clara, era provocar que nuestros compañeros y compañeras eventualmente reaccionen a esta provocación, que se origina una trifulca y que se capturan imágenes mostrando a un Carlos Mesa o a Comunidad Ciudadana agresivos, además violentos. Entonces decidimos no caer en esa trampa, así que Carlos rápidamente denunció a través de su canal de YouTube lo que estaba ocurriendo y no vamos a entrar a este juego de provocaciones. Si quieren confrontación, aprovechando las cámaras, si quieren confrontación los amigos del MAS, confrontemos ideas, debatan. Carlos le ha convocado a Evo Morales a un debate. Eso creo que es la mejor manera de que la gente sepa quién piensa y quién tiene mejores ideas para su futuro. Muy bien, diputado Quispe, ¿cómo califica usted esta situación? Yo creo que cualquier actitud de esa naturaleza de provocación es deprochable, ¿no? No, no puede ser que el movimiento socialismo, no es la primera vez, no es a la primera persona tampoco, se recordará, los supuestos ponchos ojos vinieron a la plaza Murillo a quererme chicotear y la policía ha chacatado, cuando vas a la plaza Murillo no te dejan entrar con la banderita, pero casualmente no está, pero hay que ser bien inteligentes, cacho, después yo me fui a Chacachi, ¿se recuerda? Y solo, porque en Chacachi no tienen ingresos los ponchos ojos. Entonces yo creo que debería de tomar inteligentemente, comunidad ciudadana, una estrategia distinta, hacer una campaña distinta para no entrar en la provocación. Muy bien. Don Carlos Mesa admitió que se reunió con el dirigente de CONSIPO. ¿Qué fue lo que hablaron? ¿Qué fue lo que dijeron? Porque eso está generando mucha repercusión. La gente en Potosí estuvo muy molesta por las grabaciones que después se dieron a conocer a través de las redes sociales. ¿Pero qué fue lo que quedaron? ¿Qué fue lo que ha hablado? Hay que hacer una precisión. En esta oportunidad, Carlos no tuvo reunión con los dirigentes de CONSIPO. Sí tuvo mucho contacto con la gente que está caminando a las calles, que están congregadas donde se reúne una buena cantidad de personas. No hubo contactos con dirigentes de CONSIPO. Tenemos, amigos, una relación institucional como fuerza política con un ente cívico como es el de Potosí. Como tenemos esta misma relación con el Comité Cívico Pro Santa Cruz, con el Paseño, con el Pochambino, con el CONADE, porque incluso hemos firmado un compromiso para la defensa de la democracia. Así que este tema, están queriendo mostrar como si hubiese ahí un arreglo electoral, no existe. Y en el caso de los audios, corresponden a audios montados de cuando Carlos ni siquiera era candidato a la presidencia. Estos audios son de hace un año, lo ha aclarado con mucha precisión también el señor Kumari. En algunos instantes, si me permite, por favor, yo le voy a mostrar una parte donde don Carlos habla sobre esta reunión con CONSIPO. Fue justamente en Potosí y se habló sobre este tema porque fue un punto álgido y se le ha consultado sobre el tema y dijo que hace algunos meses sí se había tenido una reunión para... No en esta oportunidad, no en esta visita que tuvo Carlos estos días. En algunos meses anteriores. A usted, diputado Quispe, ¿cuál es su opinión al respecto después de que se genere este conflicto? Dicen que hubo reunión, no hubo reunión. Yo vengo de las organizaciones sociales, vengo del CONAMAC. Y las organizaciones sociales, CONSIPO, comités cívicos, son pues instituciones, organizaciones apolíticas que luchan en defensa. Por eso yo salí del CONAMAC para convertirme candidato político cuando ya terminó todo. No es la forma de utilizar. Bolivia dice no, respeta a las organizaciones. Respeta y respetará a esas organizaciones cívicas. Lo que ocurre ahora es que si tienen reuniones, en este momento están utilizando tanto CONSIPO, tanto Bolivia Comunidad Ciudadana a una organización. Lo que ha hecho, lo que está haciendo el MAS, lo que hace el MAS utilizar las organizaciones en beneficios políticos es lo que está haciendo. Yo creo que eso sí es reprochable de parte de Comunidad Ciudadana. Y ahí están los audios y ahí la admisión del señor Carlos de Mesa, que sí se se une. Y ahí están los resultados políticos, ¿no? Que el pueblo lo conoce. Ahora, dentro de todo esto, yo voy a revivar algunas declaraciones que se han comenzado a manejar. Y una de estas ha sido la de don Carlos Mesa, quien manejaba, y decía lo siguiente. Existe una presunta relación entre tres sectores. Estamos hablando del gonismo, estamos hablando del masismo y estamos hablando también de Óscar Ortiz. ¿Tiene alguna relación todo esto después, inclusive, de la salida de don Edwin Rodríguez de Bolivia, dice no? Bueno, son dos aspectos distintos, ¿no? Una cosa es esta alianza de la guerra sucia en contra nuestra. Y otra cosa es la renuncia del senador Rodríguez como candidato a la vicepresidencia. Él ha explicado varias razones por las cuales ha dejado esa postulación. Una de ellas es no dividir el voto, no fraccionar el voto, que es finalmente colaborar con el más. Él lo ha dicho con mucha claridad. Y lo segundo que he escuchado yo ayer de sus declaraciones, es esta especie de trauma racial que tiene sobre el resto la fuerza mayoritaria de Bolivia. Dice no, que son los demócratas. No lo dice Cacho Herrera, lo ha dicho el senador Edwin Rodríguez. Entonces, si eso es así, estamos ante un fenómeno distinto también, ¿no? Nosotros respetamos mucho la presencia, los valores y lo que significa el mundo indígena, originario y campesino. Tenemos mucho respeto sobre eso. Tenemos candidatos y candidatas que representan a este nuevo sujeto histórico. Nuestro programa tiene un capítulo dedicadísimo a este tema y por tanto tenemos un profundísimo respeto hacia las mujeres y los varones del mundo indígena, originario y campesino. Y por lo que usted acaba de decir, yo le consulto a uno de los representantes justamente de los demócratas. El diputado Quispe, ¿existe racismo, existe discriminación dentro de Bolivia? No, absolutamente. Nosotros hemos puesto en vueltos varios capítulos en el plan de gobierno el primer senador, el primer senador de Potosí es un indígena, es un ex autoridad del CONAMAC. Y hacía varias personas que estaban allá. En el tema de la candidatura, ellos han tomado la decisión de llevar a una mujer que está dentro de la constitución, la alternancia y la paridad. Yo no me siento discriminado, absolutamente nada. Lo que yo quiero... Pero, disculpe, muchos esperaban que usted sea, en esta oportunidad, el candidato a vicepresidente. Hasta el senador Rodríguez manifestó que no se lo eligió a usted por un tema de discriminación. Yo no lo veo desde ese punto de vista. Evidentemente es un hecho natural que puede haber existido, porque el señor Rodríguez es quechua, yo soy aymara, entonces, por ese mismo hecho. Pero yo no he sido... Yo agradezco a la población, a los aliados que hayan apoyado, ¿no? Porque no era el tema de competencias acá, el tema era, es ganar. El enemigo no es, hermano, cacho. Tú no somos enemigos, hermanito. El enemigo es Evo Morales. A él tenemos que sacarle del palacio de gobierno. Y al final, hermano, lo que hay que hacer, unir fuerzas para sacarle del palacio a Evo Morales, no sacarle del camino ni a nosotros ni a ustedes, hermano, ¿no? Entonces, está de acuerdo con la renuncia de Rodríguez, porque él justamente manifestaba eso, hay que buscar una alianza para ir en contra de don Evo Morales. Ese tipo de alianzas ya han pasado, esa alianza, hermano, se ha tratado de construir, y usted sabe cómo se ha... Y yo no quiero entrar en esos detalles, ¿no? De cómo. Hay que ver adelante. Y lo que hay que ver adelante es sacarle del palacio a Evo Morales. Y sabe, Cacho está trabajando en eso, nosotros estamos trabajando, mi persona trabaja, para sacarle del palacio a Evo Morales. Porque, hermano, es la primera etapa, es la, o sea, la, claro, la primera etapa. Si Evo Morales, con fraude, intenta ganar las elecciones, imagínense qué va a ocurrir. Estamos camino a Venezuela, camino a Nicaragua, camino a Cuba. Entonces, yo creo que tiene que primar el bien mayor. Esa es la circunstancia, está de acuerdo con lo que dice. De lo más sensato, que dice Rafael, el enemigo no está ni en Bolivia, dice no, ni en comunidad ciudadana. Ahora, el adversario a vencer se encuentra al frente, que es este viejo modelo que está agotando, que es el masismo. Y por tanto, yo le ruego a Rafael que este pensamiento sensato lo transmita al conjunto de su alianza. A Rubén Costas, que hasta el momento no ha dicho nada, que es el jefe de los demócratas, para ver si quieren dividir el voto, si quieren que se dispersen las fuerzas democráticas en esta elección, o más bien forjemos de una vez la unidad. También, pero le digas a Carlos de Mesa, porque Carlos de Mesa, en función de fiscalización, digo cuánto se ha gastado en la demanda marítima, y me mete un proceso. El tribunal de sentencia, los echas del proceso, Carlos de Mesa lo apela esa decisión, ¿no? Por solamente haber dicho cuánto ha gastado. Pero Evo Morales le dice a Carlos de Mesa, maleante, así, en ese sentido. Y no le mete ni un proceso también. Entonces, pero esas cosas hay que ir limando, como te digo, yo creo que siempre hay algunas dificultades. Pero al final, tenemos que pensar en Bolivia. En Bolivia debemos de pensar, no en las situaciones de intereses personales ni partidarios, Eduardo. En un coche real, le agradezco mucho por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Lo propio de Rafael Quispe, por parte de los demócratas, han estado junto a nosotros debatiendo un poco estas circunstancias por las que atraviesa Carlos Mesa y obviamente la oposición. Hay más acá en la revista al día, consejos importantes.